Te arrepentirás, te arrepentirás, porque nadie te amará como te ha apoyado Bolivia. Sí, ¿cuáles son chascas? Sí, sí. Pero fuerte el aplauso, buenos chascas, fuerte. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, el evento folclórico del siglo, transmisión por la historia internacional, el mundo entero está siendo testigo de esta esencia de Latinoamérica y, por supuesto, aquí, aquí se partilla la cultura al 100%. Una vez más, se los digo, aquí están los chascas. Muchísimas gracias. Ahora sí queremos cambiar el ritmo y cantarle. Al nombre tan bonito que puede ser, tan, tan nuestro. Una cueca que simplemente es así, rosita linda. De cada Luisita, a todos los que nos encuentran acá, Fabito, Cristian, aquí. Y a todos los que nos encuentran acá, para todos ustedes y para toda la familia que está ahí. ¡Gracias! 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 Tal vez con mucha muerte, con los días a ver, tal vez con mucha muerte, todo lo que más a ver. Los días con mucha muerte, con mucha muerte, con mucha muerte, todo lo que más tocan es así, solamente su 골�unto los que está ahí solamente son invitó los que está ahí solamente su 골� như los que está ahí ¡Viva mi patria Bolivia! 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 ¡Viva mi patria! ¡Viva mi patria!